Y este fin de semana vamos a pasarla bien Y este fin de semana vamos a disfrutar Y este fin de semana yo no quiero nada Solo quiero disco, playa y compartir con mis fanas Y este fin de semana yo no quiero nada Solo quiero disco, playa y compartir con mis fanas Todos vamos a rompear este fin de semana Tienes que vacilar, sexo, rumba y alcohol Disfruta, es la mejor opción Ven, ven, no pierdas tiempo Ven, ven, disfruta el momento Aquí todo te queda perfecto Así que mueve, mueve tu cuerpo Y este fin de semana yo no quiero nada Solo quiero disco, playa y compartir con mis fanas Y este fin de semana yo no quiero nada Solo quiero disco, playa y compartir con mis fanas Y este fin de semana vamos a pasarla bien Y este fin de semana vamos a disfrutar Y este fin de semana yo no quiero nada Solo quiero disco, playa y compartir con mis fanas Y este fin de semana yo no quiero nada Solo quiero disco, playa y compartir con mis fanas Todos vamos a rompear este fin de semana Todos vamos a rompear este fin de semana Y este fin de semana vamos a rompear este fin de semana Yo no quiero disco, playa y compartir con mis fanas Solo quiero disco, playa y compartir con mis fanas